Llevamos ya tres semanitas dedicadas exactamente a, bueno, cómo alimentarse antes, cómo alimentarse después. Son los dos vídeos de las semanas anteriores que tenéis los links aquí. Y una vez más, oye, frenaos ahora con los comentarios, ¿eh? Cada semana estamos ahí diciendo, venga, más, más. No, no, de verdad, queremos más preguntas, queremos más comentarios. Ya llevamos cerca de 600 entre facebook.com barra entreno del día, twitter.com barra entreno del día, instagram.com barra entreno del día. Y joder, es una pasada porque, además, Jordi Barri, del 3 a Carlos Healthy Food. ¿Cómo estén? Muy bien, hombre. ¿Cómo estamos, chicos? Bien. Chicos y chicas, ¿eh? Claro, hombre. No se piensen aquí. Me animamos a saludar a la gente. Sí, sí, pues. Me he lanzado. Yo también. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ellos bien. Estropeados, pero bien. Entonces, la semana que viene, viene un Q&A. Preguntas y respuestas. Pero, joder, es alucinante como tú, tú es nutricionista, tú es dietitista, es decir, todo tu equipo estáis ahí viendo, joder, clasificando temas. Y es una pasada ver que hay algunos que se repiten mucho, hay algunos que son nuevos y hay algunos que incluso se hacen replantear cosas propiamente dicha. Entonces, bueno, ahora al final del vídeo hablaremos de esto, pero hoy tocaba decir cómo alimentarse después de una competición para empezar a recuperar cuanto antes mejor. Correcto. Después de una competición tenemos dos conceptos clave, ¿vale? Tartelito, ¿eh? Venga. ¿Cómo hacemos trabajar a las nutricionistas, eh? Claro que sí. Pero bueno, os gusta, ¿no? La gente de entreno, los de training man, los entrenos. Bueno, entonces, después de la actividad, básicamente tenemos que recuperar líquidos y cargar de hidratos sobre todo, o sea, recuperar toda la energía que hemos gastado a nivel de glucógeno muscular, ¿vale? Entonces, para recuperar líquidos tenemos que ingerir mucha agua, ¿vale? Recordaros que en un vídeo, creo que fue el segundo, comentamos la importancia de irnos hidratando porque cuando hay pérdidas corporales de hasta el 2%, se puede considerar ya inicio de deshidratación. Mucha gente con estas actividades largas, que hablábamos el otro día, ¿no? De qué comer durante el ejercicio, si hacemos más de una hora, hora y media, nos estamos deshidratando a tope. Entonces, en términos generales, que siempre os ponemos como el average, 6 vasos de agua, ¿vale? Por cada kilo perdido. 6 vasos de agua, de 150 a 200 mililitros, 6 por 2, 12, estaríamos recuperando, este kilo perdido por el sudor, lo estamos recuperando con agua. Pero oye, del tirón, ¿no? Sobre todo, poquito a poco. Vale. Beberte un litro de agua, cuando tienes mucha sed, un medio litro. Mal. Mal. Que salen ranas ahí. Come ranas. Esto lo decía mi abuela. En fin, pero no, no, es verdad. Cierto poquito a poquito, porque si no, además, hostia, te puedes sentar fatal y ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué dices? Es que agua... ¿Por qué agua? Bueno, claro, tenemos bebidas hipertónicas. Lo hablamos en el segundo vídeo. Recuperarlo. Bebidas hipertónicas, gran cantidad de sales, gran cantidad de hidratos, de azúcares. Con lo cual, la célula está recuperando todos estos nutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si no queremos tomar agua? Un ejemplo. Una bebida hipertónica y natural. Tenemos un ejemplo aquí muy guay. Venga. Mira. Tenemos un ejemplo aquí, ¿vale? Que es de una de nuestras marcas, que es Teresa's Usery. Tenemos una bebida muy guay que se llama Party Recovery. Y dices... Esto es para los fiesteros, ¿eh? Sí, pero fijaros bien. Cuando alguien sale de fiestas... Hay gente que hace maratones de fiesta. Ultramanes de fiesta, sí. Hay gente que incluso hace ultramanes de fiesta. Hay algunos que no se entrenan, pero llega el fin de semana, viernes, sábado, domingo... Les hemos hecho el zoom... No, pero ahora sí hay bromas. Los tíos dicen, never give up. Never give up, ¿no? No. Bueno, obviamente cuando sales de fiesta muy largo, muchas horas, se podría considerar parecido a cuando haces hiperactividad, ¿no? ¿Qué tenemos aquí de componentes? Imaginaros que en vez de Party Recovery, sería un recovery de una actividad, ¿no? Entreno recovery, ¿no? Pues tenemos agua purificada, que es un agua que, digamos, que le hemos sacado todas las impurezas que puede tener y tal. Semillas de cáñamo. Semillas de cáñamo es una proteína de origen vegetal de mucha calidad. Se ha demostrado, que esto lo hablamos un día, ¿eh? No es el cáñamo, son las semillas. Es que otra vez en el Party, ¿no? Semillas de cáñamo... No sé si las conoces tú, Valentí, o no? No. Las semillas de cáñamo, nosotros las utilizamos en varias recetas y cuando las trituras y tal, son como pipas peladas. Para os hagáis una idea, ¿no? Es como un fruto seco, de hecho es una semilla, ¿no? Pero entonces, cuando te lo... Tiene por 100 gramos, entre 30 y 40 gramos de proteína. Y bastante bioabsorbible. Es una de las fuentes de proteína de origen vegetal mayor que mejores, ¿no? Que a veces tú me preguntas, proteína de origen vegetal, semillas de cáñamo. Una bebida que te lleva agua purificada, semillas de cáñamo, agua de coco joven, lo hablamos, ¿eh? Son minerales. Y le hemos puesto B-vitamins, que esto sí que está más enfocado en la resaca, y un poquito de, digamos, de fructosa, de la fresa, remolacha y miel, ¿no? Esto sería un ejemplo de una bebida que sí que podemos tomar agua, pero también podemos tomar bebidas que en este caso nos lleven una aportación de sales minerales y una aportación de azúcares. Siempre, como más natural, mejor. Bueno, es que esto cada vez lo estamos demostrando más, Valentí. O sea, consumir ingredientes whole food, o sea, de lo más natural posible, nos ayuda mucho porque el cuerpo humano está preparado para asimilar todos estos nutrientes de forma muy ágil. El otro día hablábamos en el otro vídeo, ¿no? De que, bueno, de que al final hay veces que los suplementos y tal tampoco aportan mucho más, ¿no? O consumir más de 60 gramos, o sea, hay veces que hay un equilibrio. Pues ahí en el mundo natural existe el equilibrio. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Venga, entonces, aparte de la parte de hidratación, existe otro concepto muy interesante de qué comer después del ejercicio, que es este concepto de ventana anabólica. Venga. Valentí, ¿conoces este concepto? Mira, creo que es el primer vídeo en que puedo hacer una aportación de calidad. Por favor, un aplauso. Que es, mira, te voy a poner... Siempre hace aportaciones de calidad, eh, pelotilla aquí. Dudas, dudas. Yo siempre tengo dudas y siempre lo hago mal. Pero en este caso, por ejemplo, incluso en carreras estilo Ultraman, que son carreras de tres días, es importantísimo... Joder, te cascas 12 horas. Y al día siguiente te vienen 12 más, y el tercer día 12 más. Solo llegar a meta, me estaban esperando. Antes, casi de estirar, antes de nada, antes de hacer el tuyo, ya he llegado tal, antes de grabar el vídeo, antes de hacer el friki, durante esos primeros 45 minutos, que es el momento donde el cuerpo está más preparado para... y recuperar para que al día siguiente estarás cascado, porque lo estarás, pero lo menos posible porque hayas recuperado bien. ¿Lo he dicho bien o no? Lo has dicho fantástico, lo has explicado fantástico, y aparte estamos demostrando en hechos que estos conceptos generales funcionan. Durante los 45 minutos siguientes a la actividad, ventana anabólica, y ahí es donde tenemos que consumir básicamente hidratos de carbono. Bueno, ¿cuántos? Un kilo y medio, un gramo y medio por kilo corporal. Es decir, 70 por uno y medio... Bueno, yo 80 en realidad. Unos 100 gramos, ¿vale? De average por los que pesan unos 70, ¿vale? En términos de proteínas, unos 10-20 gramos, ¿vale? Con lo cual, otra vez el foco... Fijaros que en el deporte, en los tres vídeos de qué consumir, estamos haciendo un foco muy importante en la importancia de la hidratación y de los hidratos de carbono. Pregunta, ¿estos 10-20 gramos son por kilo o son total? Son total. Ah, vale. Sí, 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 son total, ¿eh? Porque 10-20 gramos por kilo sería... Por eso iba a decir, chaval, me quieres hinchar, ¿eh? Sería una locura. Vale, perfecto. Vale, entonces, muchas veces cuando se acaba la actividad, después de todo el estrés, de todo el esfuerzo, tampoco se tiene un hambre muy increíble. A veces se tiene el estómago cerrado. A ti te forzaban casi, Valentín, ¿no? Sí, sí, era chaval a comer. Pues entonces, muy importante, ¿eh? Como mínimo, mínimo, tomar estas 100 calorías. O sea, obligarnos de que si no podemos ser gran plato y tal, pero algo tenemos que comer, porque si no perdemos la ventana anabólica, ¿eh? Sí, sí, y luego, al cabo de una hora te viene el hambre, comes, pero eso ya no tiene la efectividad que tiene en esos 45 minutos. Foco en estos 45 minutos, ¿vale? Entonces, la parte de recuperación de líquidos, la parte de aprovechar la ventana anabólica, y luego, un concepto muy básico. Si tú estás haciendo un Iron Man o estás haciendo largas tiradas y al día siguiente tienes que volver a tener actividad, ¿qué vas a tener que hacer por la noche? ¿Irte de Party Recovery? No, dormir. Dormir, descansar. Sí, no tenemos que... Piernas en alto, muy importante, piernas en alto. Piernas en alto, que baje un poquito ahí la sangre. Sí. No, tenemos que descansar, básicamente. Y luego, una... O sea, muy foco en el descanso. Y luego, por último, un concepto más, el cuarto, que sería, a nivel de minerales y de vitaminas y tal, ¿no? Mucha gente dice, bueno, en estas súper actividades y tal, vamos a tomar todos estos complementos, vamos a entrar en el mundo complemento. Yo creo que deberíamos hacer un vídeo muy focalizado en complementos. Si estáis interesados, lo comentáis o en el Q&A les explicamos. Cada vez hay más estudios que están intentando, supongo también la gente que comercializa estos complementos, buscar si aportan, si hay una diferencia en términos de rendimiento superior o si mejora actividad y tal. En términos generales, siempre y cuando tengamos una dieta equilibrada, es decir, comamos proteína, comamos hidratos, sobre todo en la actividad, comamos muchas vitaminas de la fruta en estado natural, el cuerpo humano normalmente ya tiene, si es equilibrada la dieta, estos, digamos, complementos vitamínicos y tal, y los recibe de fuentes naturales. Con lo cual, hemos estado buscando estudios, si existieran, obviamente os lo daríamos. No acaba de existir unos estudios que demuestren que existe una oxidación celular superior que tengas que recuperar con estos complementos. Porque la fruta, por ejemplo, y la verdura ya contiene todas estas sustancias antioxidantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Un zumo que lleva carbón activado, lleva sirope de arce, arándanos, ¿no? Los arándanos, por ejemplo, son unos antioxidantes increíbles. Si los comemos en estado natural, estamos teniendo todas estas sustancias antioxidantes que a veces tomemos complementos vitamínicos y antioxidantes natural. Exacto, vete a la raíz. Ve a la raíz. Ve a la fuente, que es lo que siempre decimos. Bien, semana que viene, Q&A. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Yo también, yo también, porque a ver si responderemos bien. Hay cientos de preguntas. A ver si entre las seiscientas y pico que llevamos y la semana que viene llegamos a las mil. Si llegamos a las mil o estamos cerquita, me lanzo, lanzo un reto. ¡Ay, alerta! Sí, porque, hombre, intentamos hacer lo que podemos y nos lo curramos valentí y tal, pero hay dos nutricionistas que nos ayudan a tope, que se leen todos vuestros comentarios. Y habría que presentarlas. Ana y Mireia, las vamos a presentar. Venga. Son súper válidas, estarán dispuestas a contestar todo. Fuente de... Son doctoras en nutrición. Seguramente me pegarán la bronca por algunas de las cosas que hago. Te lo mereces. Pero yo soy buena persona. Oye, yo estoy viendo a Valentí, que está empezando a entrenar ya, cambiando un poco la dieta, que era el objetivo también de esta colaboración, ¿eh? Sí, porque, un momento, lo dije, colgué un vídeo en mi canal que me pegasteis todos del tal de cómo era mi dieta y... Uy, faltan caros, falta tal... Oye, yo hago lo que puedo según sabía, entonces ahí hay que ir mejorando. Estamos seguros que la actividad, el rendimiento, Valentí, después de todos estos vídeos, cuando los apliquemos, dejémonos unos meses y veamos los resultados de las actividades que hacías, las competis, las que haces ahora, cómo te sientes. Mira, ya tengo un reto. Yo he hecho dos Ultramans. Vale. Los dos Ultramans que he hecho, los he hecho en condiciones completamente distintas, en climatologías completamente distintas, en momentos completamente distintos de mi preparación física y más o menos he hecho unos tiempos parecidos. Vale. Busquemos un Ultraman a 4 o 5 meses y vamos ahí... O sea, siguiendo a las nutricionistas a tope, etcétera, aunque haya cosas que yo diga, no, esto no, que yo soy muy rebelde, pues no, pues a cumplirlo bien, vamos a ese Ultraman y a ver cuánto tiempo soy capaz de bajar. Estoy viendo podio. ¡Venga! ¡Hasta la semana que viene! ¡Venga! ¡Venga!